¿Qué es la comunicación? Nosotros en ventas y esto como lo voy a usar para hacer las ofertas o para hacer las presentaciones o para colaborar con Europa o Estados Unidos. Yo creo que en la comunicación no hay un estilo, hay que comunicar, es fundamental, es una de las piezas claves del plan de adopción, pero hay varias comunicaciones. ¿Qué es la comunicación? Que no es para perder el tiempo, sino que es para ganar tiempo y la formación en este caso es fundamental para la comunicación y formación. Muy bien. Javier, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Yo me sumaré también, aunque en nuestro caso no hemos hecho una gran comunicación desde el punto de vista de que lo estamos haciendo por casos de uso. Nosotros entendemos que es un bicho muy gordo, una herramienta como esta, soltarse de repente a alguien y decirle ahí tienes blogs, foros, wikis, actividades. Entonces, la gente se puede bloquear, ¿no? Y empezar a usar foros como si fueran blogs y blogs como si fueran wikis y wikis como si fueran actividades, ¿no? Entonces, casi casi nos preocupaba más soltarlo de manera formal, salvo por este piloto, y que la gente empezara a malusarlo y, por lo tanto, a ponerse en contra simplemente porque lo estamos usando mal y estamos más por la deriva de la formación a la gente para, por lo menos, para que sepan exactamente para qué sirve cada herramienta y luego a partir de ahí, pues, tira para adelante. Yo creo que cuando ya tengamos una base formada será más cómodo hacer una comunicación formal a la organización porque todos tendrán al lado uno que medio sepa. Exacto. Muy bien. Continuando con Arvin María Montamil, me sumo a lo anterior. Y en nuestro caso hubo, en la comunicación hubo tres elementos muy, muy distintos. La comunicación de que esto era importante, y ahí es donde estaba de nuevo el soporte del sponsor, sí, claramente, y la comunicación de que esto tenía, llevaba asociado unos mecanismos, aportaba un valor a las actividades de cada día de la gente y que además había un mecanismo de reconocimiento y de retribución, en el que la gente podía ganar mucho usando esto, no solamente en términos de eficiencia o en términos de valor aportado a la organización, sino en términos de cada uno de ellos. Que si te hacías visible eso tenía un premio, que si aportabas de calidad eso tenía un premio, y que eso pues tenía unas consecuencias. Muy bien. Yo por contar una anécdota en una de las reuniones que tuvimos en Autelsin, uno comentó que en su empresa hubo dos comunicaciones muy sencillitas. La primera fue del CEO diciendo, oye, esto es importante, y la segunda ya fue en la red social. O sea, que decían, pero no has visto lo que ha dicho el CEO, y el otro decía, ¿dónde? Si no me llega el email. Pues entra en la red social, pero ¿cómo se entra? Pues búscate la vida, porque ya a partir de ahora la comunicación es a partir de ahora. O sea, fue un poco agresivo, pero parece que funcionó. Salvador, imagínate que el proyecto se empieza a enfriar, que como que decae, lo que decíamos antes. La cosa está decayendo, ¿qué podemos hacer para darle un poquito de alegría? Yo creo que ahí hay que hacer un esquema de por qué se está enfriando, o mejor dicho, quién se está enfriando. Los que se ha comentado antes, los que primero se enfrian, yo hice un pequeño esquema, os he traído el documento que yo utilicé para presentarlo. Que fue esto, como veis, no es muy tecnológico, pero para mí lo más importante fue este esquema que veis aquí. Es simplemente el típico diagrama en cruz, donde intenté mapear en mi organización cómo estaba la gente en relación con el proyecto. Básicamente, si estaban a favor o en contra, y en segundo lugar, si esa actitud era activa o era pasiva. Y lo que intenté fue establecer básicamente cómo actuar en cada uno de ellos. Los primeros que se enfrían son los que están a favor y son muy activos. Y entonces empieza a llegar el elemento de la frustración. Y ahí el primer mecanismo que, el mecanismo fundamental, me vais a pedir, no es muy empresarial y tal, pero es mucho cariño. O sea, ahí el sponsor lo que tiene que hacer es mucho cariño. Y tienes que apoyarles y tienes que decir, bueno, esto va a ser lento, no decaigas y tú continúa. Y recuerda que hay un mecanismo de reconocimiento y retribución asociado. Pero hay que dar un soporte simbólico y un soporte emocional muy fuerte. Y ahí la labor del sponsorship es fundamental. A veces se enfría porque la oposición es muy fuerte. Tenemos los que están en contra de forma pasiva. Y a esos hay dos formas. A veces, el sponsorship puede producir a veces efectos milagrosos. Y es que alguien que está en contra de forma activa, pase que esté a favor de forma totalmente. Que no, a eso le llevamos la conversión. Y eso a veces es porque directamente en la organización se aparece Dios. Entonces, como se te ha aparecido Dios, tú cambias. Eso es una de las labores funcionales de tener el sponsor. Hay veces, lo siento, no hay otra forma más que hay gente que hay que enquistarla. Y entonces, ahí simplemente va a pasar una cosa muy curiosa. Inicialmente, como comentabas antes, mucha calma. No les vamos a hacer mucho caso porque después la propia presión del grupo va a hacer que termine detrás. O que hay que entrar en modelos excesivamente traumáticos. Pero el enfriamiento viene fundamentalmente en mi experiencia personal, por lo menos, porque se enfrían los que estaban a favor, inicialmente, y de una forma muy activa. Y que se empiezan a encontrar con la frustración de un proyecto donde no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo entra y no todo el mundo lo utiliza adecuadamente. Y ahí es una labor fundamentalmente en los recursos humanos. Los recursos humanos nos abren muy bien de apoyo emocional, apoyo emocional y apoyo emocional. Muy bien, Javier. Sí, sí. Abundando un poco en lo que dices, Salvador. Yo creo que esto también depende del momento en el que te encuentres. Si estás en plena fase de adopción, pues aplicarás más cariño. Y estás en una fase un poco más madura, un poquito más artículo 33. Pero siempre depende mucho del sponsor. Puede venir porque... Yo recomiendo siempre antes del sponsor, algún dinamizador, algún early adopter que pueda hacer algo. Alguna campaña de... Estamos generando una newsletter informativa que dé trucos sobre cómo usar la herramienta, que informe de quiénes son los más activos, los menos activos, ese tipo de retroalimentación, ayuda. Y en los casos un poquito que se están enquistando de manera más grave, un poquito de sponsorship. ¿Utilizáis algún tipo de censura o algo en la red? No, la idea inicial es que esto fuera como el Facebook, pero interno. Lo que les hemos hecho firmar a todos los empleados es un documento anexo, tipo a las socios guidelines que tiene IBM, un documento anexo a lo que ya firmamos como empleados, donde dice que te vas a portar bien a nivel interno, en la red social interna. Y hemos apelado en primera instancia a la profesionalidad de la gente. Y hasta ahora no nos hemos arrepentido. ¿Vosotros, Salvador, tenéis algún tipo de censura o algo...? No, lo que tenemos es un respeto a los espacios. Es decir, el concepto nuestro de tribu, cada tribu tiene su propio espacio, se respeta escrupulosamente. O sea, no hay nadie que revise los contenidos antes de decir sí, sí, que se publique. No. Es libre totalmente. Es libre totalmente y, de hecho, la membresía en cada una de las subcomunidades, etc., de cada una de las tribus es... Y si el jefe de la tribu, por así decirlo, ve algo que no le gusta, ¿tiene algún mecanismo de...? Eso sí tiene. Eso sí tiene. O sea, la tribu se autorregula, por así decirlo. Es algo... Y, de hecho, hay una figura que no ha habido que usarla, pero hay una figura de arbitraje en caso de una instancia superior, ¿no? No puede ser por bien. Enrique, si se enfría el proyecto, ¿qué hacemos? Bueno, hay que revisar los objetivos, como decimos. Siempre tiene que tener un propósito, lo decía Miguel Ángel, ¿no? Si no tiene propósito, se va a enfriar, por mucho que le eche el cliente. Al final, la madera está mojada y no se enciende, a lo mejor no es el canal apropiado, no son las personas apropiadas, aquello se va a... Mi experiencia es que, al final, se va a morir porque no tenía ese propósito, objetivo. Y tengo casos, por ejemplo, un grupo de mantenimiento, que puedes pensar que el foro es un canal perfecto para su trabajo. Que ellos lo utilizan cuando tienen algún problema, un problema mecánico, lo primero que van es a las redes, a las redes abiertas para solucionar el problema. Sin embargo, internamente, no funciona. Funciona. Y se ha hecho de todo. No se ha establecido el liderazgo, no hay un objetivo claro y aquello a la evidencia. Es muy difícil. Lo que sí puedes hacer es, en ese plan de crisis, de riesgo, es dar más formación, edificar los embajadores, los líderes, agotar todas las vías, yo creo que... En nuestro caso, tampoco hay... Es una red abierta, no hay ningún control central que esté revisando los contenidos, ni hay determinados espacios que son totalmente privativos y que nadie tiene ningún acceso ni conocimiento. Si el trabajo lo requiere, puede ser un espacio totalmente privativo. Y lo demás es abierto. Tienes que tener un plan, yo creo que es un plan de crisis robusto para terminar eso. Belén, sí, se la anguilla. Yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho. Yo creo que el sponsor SIP es muy importante. Y yo creo que atinar en los casos de uso también. Seguir trabajando en los casos de uso. Es decir, el que realmente el usuario vea el valor de trabajar de esta forma en su día a día. O sea, el atinar ahí, yo creo que... ¿Algún tipo de censura lo propondrías o consideras que no? Sí, más allá de lo que os he contado antes, de tener estas pautas, estas guidelines y de comportamiento, es una red abierta. Perfecto. Ahora, el caso extremo. Gente que sí que vemos que le gusta la red y está ilusionada con el proyecto. ¿Qué podemos hacer para utilizarles más? Para que nos ayuden a dinamizar todo. Pues es otro de los puntos del plan de adopción, que al final es contar con un equipo de gente que realmente sienta pasión por esto, que dedique un tiempo, más allá de su trabajo habitual, a ponerle ilusión en su día a día, con su grupo, con su unidad de trabajo y también con otras potencialmente, que te ayuden a hacer crecer un poquito la red. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Pues yo creo que utilizarles, reconocerles, ¿no? Es importante el tema del reconocimiento. Y luego también utilizar... Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de este programa que os contaba antes, del Digital IBM, de que cada empleado de IBM tiene una ambición de ser activo digitalmente, pues tenemos incluso una formación a todos los empleados, que es obligatoria y demás todos los años. Tenemos la firma de estas pautas y luego también tenemos programas interesantes como el Executive Social Coaching, es decir, que al final es un coaching al revés. Pues esta gente que realmente siente pasión por estos temas, que nos ayuda a evangelizar y a identificar casos de uso y que el resto de los compañeros lo utilicen cada vez más en su día a día, pues lo que hacen también es ayudar a nuestros ejecutivos, para lo que comentábamos antes, pues para que lo usen en las tareas de gestión y demás y den ejemplo. Entonces yo creo que hay que reconocerles también. ¿Y este tipo de reconocimiento, tenéis algún tipo de empleado del mes o algo así? Tuvimos estos premios hace tiempo. Ahora tenemos, digamos, que hay dentro... Está embebido dentro de la herramienta de colaboración, que son las Blue Thanks, gracias a Azules. Cualquier empleado puede dar las gracias a otro compañero y se reciben notificaciones automáticas a los directores de estas personas que están reconocidas. Eso es un reconocimiento, digamos, público. Todo el mundo lo ve, porque queda en lo que es el perfil de... ¿Y hay un ranking en algún sitio? ¿Qué ha conseguido el más Blue Thanks este mes? Este ranking, cuando hacíamos los premios, existía para dar el premio, pero ahora está tan embebido... Llevamos como seis años con esta herramienta de colaboración. Y está bastante embebido en lo que es la cultura. No hacemos estos premios y lo que nuestra consejera delegada sí ha apuntado, es a que en un futuro no muy lejano, esto al final tenga una implicación incluso en la valoración del rendimiento de las personas. Esto pues ya... También es otro reconocimiento más... A lo mejor en tu perfil también aparecen los Blue Thanks que has tenido o algo así. Si entro a ti, pues veo tu foto, tú no sé qué... Todo está abierto. Todos los compañeros ven que yo estoy ayudando, por ejemplo, a Marketing, que Marketing me ayuda a mí y la gente comenta ahí. Está abierto absolutamente. Entonces, esto antes de tener la herramienta de colaboración ya lo teníamos y lo hacíamos por e-mail. Es decir, tú... Pero claro, lo recibías tú y tu director. El resto de la gente, de tus compañeros, no lo veían. Ahora lo ve todo el mundo. ¿Recompensa económica? Por ahora no. Será cuando, como comentas, en la evaluación del desempeño se tenga en cuenta, ¿no? Me imagino. Enrique, ¿cómo potenciamos a los que les ha gustado el proyecto? Sí, realmente al final deberían ser embajadores. Se deberían transmitir, evangelizar, aquello que conocen día, ¿no? Por eso es. Con un plan guiado, que pueden ser las piezas claves para que se extienda y sea útil. Y sobre todo establecer ese tono que se quiere. El tono de la red es importantísimo. No deja de ser... No es ajeno nunca a la cultura de la compañía, ¿no? Que la cultura está ahí. La cultura es difícil de cambiar y a lo mejor no interesa cambiarla. Entonces, esta gente lo que sí es capaz de establecer ese tono y, por contagio, llevar el entusiasmo a la participación. Y es interesante luego, después, que la gente se vea que sus aportaciones tienen al final eco, se hace eco. Y los likes, nosotros utilizamos con Exxion, los likes son muy potentes. La gente ve que un like pone de relevancia esas aportaciones en redes en las que no estás como empleado. Y eso va amplificando tu mensaje y sorprendiendo mucho a la emoción. Y esa gente que tanto aporta, que a lo mejor puede ser el 20% de los que trabajan en la red social, pues al final se viene amplificado su aportación. Esa es la recompensa. ¿La recompensa es un poco todos los likes que yo consigo? Sí, los likes. El poner de relevancia ese comentario que has hecho, ese trabajo, lo pone de relevancia. Una y otra vez en distintas redes. Gracias.